No, soy casado, otro super golazo, para que lo bailes y lo goces, original alegría, hoy es para los ídolos de Guaral Lalito Guayanares, vamos a triunfar, eso sí, para mis amigos de Guaral, con mucho cariño y amor Todas las mañanas salgo a trabajar, y al fin de semana me pongo a tomar Todas las mañanas salgo a trabajar, y al fin de semana me pongo a chumar No tengo a nadie, a quien va a tener, no soy casado, solterito sol No tengo a nadie, a quien va a tener, no soy casado, solterito sol Todas las mañanas salgo a trabajar, y al fin de semana me pongo a tomar Todas las mañanas salgo a trabajar, y al fin de semana me pongo a tomar No tengo a nadie, a quien va a tener, no soy casado, solterito sol No tengo a nadie, a quien va a tener, no soy casado, solterito sol ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están las personas que nunca se van a casar? Que vive la soltería Que vive la soltería Y ahora Vamos a presentar Otro super golazo Super bombazo Solo Solo Y sin Consuelo En el escenario Original Alegría Guad Caitlin Llena para ti mi amor Llena para ti mi vida Que en el cielo estas Que en el cielo espinosa Cuanto te quiero mi amor Cuanto te extraño mi amor Por favor Yo no tengo a nadie que quiera a mí Solo tengo consuelo, consuelo de amor Solo soy y solo vivo Solo soy y solo vivo Y ahora solo me queda tomar y tomar Hasta que se me acabe mi vida tan cruel Yo no tengo a nadie Solito, solito por la vida voy Eso sí Solo tengo a nadie que quiera a mí Solo tengo consuelo, consuelo de amor Solo soy y solo vivo Solo soy y solo vivo Y ahora solo me queda tomar y tomar Hasta que se me acabe mi vida tan cruel Solito, solito Solo soy y solo vivo Solo soy y solo vivo Y ahora solo me queda chupar y chupar Hasta que se me acabe mi vida tan cruel Las bandas arriba Las bandas que suena Eso sí Las bandas arriba Báinalo, gózalo Lanito Bellanares Los ídolos Vamos a trujar ¡Evercentino! ¡Evercentino! ¡Ey, ey, ey! ¡Giovanna! ¡Giovannita! ¿Dónde está Giovanna? ¡Ya se fue ya! ¡Cómo, cómo, cómo no baila! ¡Cómo, cómo, cómo no gozar! ¡Para ti van a dar original alegría! ¡Los originales! ¡39 años en tu corazón!